Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños? Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes? Que las esperanzas jóvenes son sueños? Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá